¡La Luz de Demacia! ¡Un paro de luz en la batalla! ¡La Luz de Demacia! ¡Lo tengo! ¡Comencemos! Al parecer soy muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabemos con la sombra! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No más oscuridad. Gracias. 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 Un paro de luz en la batalla. Gracias. 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 Gracias.